Flor, ¿qué tiene? ¿Usted juro que no le ha comido? ¿Está brava? ¿Le duele las piernas? Sí, hombre. ¿Por qué no se pasa a manguer al parque? No le gusta ir al parque. Parque para niños. ¿Y aquel día que fuimos a ver los monos allá no le gustaron? El culito todo rosado dio la niña cuentereta. La niña churumba. Le gustó ese día que fuimos a vacilar ahí. De verdad. Pues sí, Flor. Pues sí, Esmeralda. Pues sí, usted. Quédame cuenta de buena poste. ¿Cómo dijo Flor? Qué turbia usted. Ah, calma, esa sirena. Vale, pija. Vale, pija. Pues sí. Pues sí, Lupe. Pues sí. No ticket. No ticket. No ticket. No, no. Hey, Flor. Cuéntame a usted y cómo le fue con la cámara. No, hombre. Cuéntale a los suscriptores. Flor, cuéntale a los suscriptores, hombre. No le creo. Flor. Vale, miren, 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 miren. Bueno, sea, sí, bonita. Todo el chiste, Flor, está en medio de familia en la mente. la flor quiere aclarar algo vaya si a ella la venga en una camioneta más mejor que la del camarón es porque flor ha tenido vaya porque algún día ya va a tener una camioneta viera gente va a usted si diga este no no le creo que no tome en cuenta los escultores ni leo que hablemos en inglés si pues va cuente lleva no aquí está aquí en todo aquí siempre pasan en fiesta siempre cuente por todos lados y que le pasa después de ir a los suscriptores pues por si en algún vídeo llega a salirse con su camioneta ahí va jajaja flor míreme agarra el vacilón ve cuente ahí ve con el apoyo de los secretores no creo yo pero siempre invitando a que se suscriban y que dejen el like y que se siente triste porque no y si no pueden comentar es porque ando sin todos los comentarios parece que no los han activado todavía yo ando asalada la cabeza camarada mira así eme mira porque no los han activado como que es caspa eme ve este montón de sal pura salita de esas que venden en bolsita chiquitilla de bebé ay ay ujú como que pues, fou que es ese pues, si niña flor osea si hombre usted ¿que que? pues sin nombre aclárelas a los secretarias porque se ocupó la vez en la camioneta para que no digan de que usted estafó dinero a los secretarios o algo asi ajá si hombre aclárelas ahi por flor hombre es que la monica me va a dar piso para comprar uno jaja quiere que le dé piso si hombre quiere que le de? que le de que le de? que si? pues si usted aclarele a los suscriptores que, que primer cita esta porque después lo primero que van a decir no, no, lo primero vaya pues pues si Flor platiquen como se me ve la cosita? como se me ve? ay dios hey Flor el día que usted el día que usted le dijeron el de los chigua, de la camioneta usted así le decía aquello que le borboreaba le borboreaba todo aquello y en fin cuando le iban cuando le dijeron? no, no, paja cuéntale el chiste de los suscriptores Flor agarre el vacilo usted no, yo la agarro pero eso no y que tiene? esta no hombre, es que usted es Flor no, eso no vaya de sucriptores yo les voy a contar que estamos aquí miren porque la flor tiene una enfermedad la pela diente jajaja y que a ver que es la que solo anda riéndose? oh esta es la que solo anda riéndose? no, dele ay mandale un saludo a la niña Carla saludo niña Carla se le extraña a la niña Carla no le falta estar abandonado si ponga la mente porque usted desaparece agarre la linea ahora pues si? pues si pues que agarre la linea a la niña Carla a una linea LPX y ping no hombre también saluditos a la leili hey de veras usted dígame a quien de todos los melos le extraña la leili a quien de todos los melos solo a ella? si pero mas 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 a la leili que joder a mi pues si como cuando nunca he olido carnita y que pues si pues leili conectate no me escribís ya chida no me escribís hay un mensaje ahí para para todos los de la casa la jera mi mami eh la laila la laura saluditos para la jera ay saluditos para la laura para la leili para conejo para la jenny para la niña Carla para para la jenny para Luis tortidos simios para no para la Luisanga y para quien mas anda con usted hey también a la Cristina dijo que le mandara salud saludos saluditos a Cristina y saluditos para Peter que le eche ganas ahí hey de veras va el esprimo el esprimo el esprimo el esprimo el esprimo el esprimo ay también aclararle a los escritores que la jenny no no anda con Peter no andan con Peter no la vayan a estar diciendo ahí que que lo metimos solo para andarse dando besos y todo esto porque ahí en el camarada a la niña cuentereta digo a la niña soyla con un foifo porque la niña soyla en la llamada de la vez pasada dijo que si era cierto que tenía algo que ver con foifo ajá ahí es la misma lobo pues si va pues si va pues si si pues si tiene la ay como super bien mas que tiene la vista activa pues si pues si flor y va a comer pupus ahora y no andan ve flor ay no mira pues va a comer pupus ahora no sé señor ay de veras si va a comer va a comer vaya no pues si suscriptores como les decía va que la flor si o no una camionera es que yo yo le puedo terminar de contar no no se hace no se hace este ahí que se queda picada ahí que entonces pero en el siguiente video podemos a ver tal vez tal vez les voy a contar a ustedes ya va que me ponen a ver tal vez no se quizá pues si flor espere me decía pues si este entonces este cuando en otro video deja de estar mijando la lengua en otro video en otro video flor este a ver no se le contamos ahí no se tal vez no se y porque pues usted cuente con los suscriptores si ese es un chiste chiste del año no eso no es chiste no porque es una sorpresa bien para mi si pero para mi no no pero que suerte va a haber no pero es hora por plegar no no pero mire lo vamos a poner ahí en los likes de los suscriptores si este video llega a 4000 likes no mucha no si llega a 1000 hombre no a 2000 ya si llega a 2000 likes cuente el chambre 1200 1200 1500 lleva va a ver si quieren saber lo que le pasó a la flor con la camioneta que ella se ganó pues entonces entonces ahí va si llega a 1200 likes para arriba o si va va si llega a 1200 pero si llega supongamos si llega más primero a 1000 para abajo nunca ha llegado nunca ha llegado a la ciudad no lo digo va entonces usted dice que lo va a contar hasta que llegue a 1200 1200 1200 no 1200 primero dijo 1500 dije yo va entonces 1500 y le vamos a contar sobre lo que pasó con la camioneta que Flor se ganó y no es ninguna cosa va no 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 quiere decir va pues si entonces en otro video que hagamos pues cuando pues si vamos a ver ahí la cosa esa yo voy a estar pendiente de este video a ver va entonces salud Flor cuídese la eso va de buenas noches la atol